Al-Iyot. Shemot Yutro. Lectura mediante Robot. Shemot. Éxodo. Capítulo 18, 1 al 20, 23 y Isaías 6, 1, 7, 6, and 9, 5, 9, 6. Sefardín lee en Isaías 6, 1 al 6, 13. Igual esta parasa es en honor de mi padre Yosef Bayoná, Shely Taigual. Por Eliyahu Bayoná Ben Yosef, director Shalom Averdimorj. Monsei, New York. Al-Iyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bimá debe recitar la braj. Ah, bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para sha, correspondiente. El mástir es la última persona que se llama al-Avimá y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. La lectura de los profetas de los profetas de los profetas. La lectura de los profetas de los profetas. La lectura 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 de los profetas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú verás! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, Dios celoso, que revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre del Eterno, tu Dios, en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que pronuncie su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo es sábado, consagrado, al Eterno, tu Dios. No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito que habita dentro de tus puertas, ciudades. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día del sábado y lo santificó. Onda a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el Eterno tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo estaba observando los truenos, y las antorchas y el sonido del shofar, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, se desplazó y se puso lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Mas no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque para proba los ha venido Dios, y para que su temor esté ante vosotros a fin de que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a lo lejos, y Moisés penetró en las densas tinieblas en donde estaba Dios. Y dijo el Eterno a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que yo he hablado con vosotros desde el cielo. No harán imágenes de lo que está conmigo. Dioses de plata o dioses de oro, no los haréis para vosotros. Un altar de tierra harás para mí, y junto al degollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz, tus ovinos y tus reses. En todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y cuando hagas para mí un altar de piedras, no lo construirás de cantería, no sea que esgrimas tu espada sobre el hilo profanes. No ascenderás en gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftaray Isaías 6, 1, 7, 6, 9, 5, 9, 6. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. En el año en que murió el rey Yucía, yo vi al Eterno sentado sobre un trono alto y excelso, y sus pies llenaban el templo. Serafines estaban encima de él para servirlo. Seis alas tenía cada uno de ellos. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y pidiéndose permiso uno al otro decían a una sola voz. Santo, santo, santo es el Eterno de las huestes. Toda la tierra está llena de su gloria. Y las jambas de los dinteles iban y venían a distancia de varios codos, por la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces yo dije, ¡Ay de mí, pues estoy perdido! Porque soy hombre de labios impuros, y en medio de un pueblo de labios impuros habito, y mis ojos han visto al rey, al Eterno de las huestes. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano una brasa viva que con las trenzas había tomado de sobre el altar. Y con ella me tocó la boca y dijo, ¡He aquí que ésta tocó tus labios! Ya ha sido quitada tu iniquidad y está perdonado tu pecado, de haber hablado así contra Israel. Y oí la voz del Eterno que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, ¡Heme aquí, envíame a mí! Y él dijo, Anda iría a este pueblo, oís y no queréis entender, veis pero no percibís. Torna insensible el corazón de este pueblo y endurecele los oídos y ciérrale los ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda, no sea que se convierta y sea sanado. Entonces yo dije, ¿Hasta cuándo, Eterno? Y respondió, hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes, y las casas sin nadie, y la tierra llegue a ser totalmente desolada. Y el Eterno haya alejado a los hombres, a Israel, y sea por mucho tiempo esta tierra abandonada en medio del mundo. Mas todavía quedará en ella la décima parte, y ésta llegará finalmente a ser destruida. Mas como el Terebinto y la Encina al caer las hojas en el otoño, y aunque fueran derrumbados, aún queda de ellos el tronco, así la santa semilla quedará como el tronco de ella, de la nación. Y aconteció en los días de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Uziah, rey de Judá, que subió Retzin, rey de Siria, con Pecaj, hijo de Remaliá, rey de Israel, a Jerusalén para pelear contra ella, mas no podía Retzin prevalecer contra ella. Y cuando se avisó a la casa de David diciendo, Siria está aliada a Efraín, se conmovió el corazón de Ahaz y el corazón de su pueblo, como se agitan los árboles del bosque por la fuerza del viento. Y dijo el Eterno a Isaías, Sal, te ruego, al encuentro de Ahaz, tu y Shearjasú, y Asuf, tu hijo, al final del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del lavadero. Y le dirás, ten cuidado y estate quieto, no temas y no desfallezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizones humeantes que vienen con ardor de ira. Retzin de Siria y el hijo de Remaliá, Efraín. Porque Siria decidió hacerte mal, así como Efraín por medio del hijo de Remaliá, diciendo, subamos contra Judá y provoquémosla y hagamos brecha en su muralla y conquistémosla para nosotros, y pongamos un rey en medio de ella, al hijo de Tabeal, de Efraín. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y Dios que es maravilloso consejero, el Dios poderoso, el Padre Eterno, le llamará Príncipe de Paz. Pues se aumentará el gobierno y la paz sin fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y para sustentarlo con juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos cumplirá esto. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias Resumen de la Parasá Al escuchar los milagros que Dios hizo para los hijos de Israel, el suegro de Mosé, Eterno, llegó al desierto, con la esposa de Mosé y sus hijos, para reunir a la familia otra vez. Eterno está tan impresionado por lo que Mosé le cuenta sobre el éxodo de Egipto, que se convierte y se une al pueblo judío. Viendo que la única autoridad judicial para la nación es Mosé, y Troo sugiere que se elijan jueces subsidiados para solucionar los problemas pequeños, dejando a Mosé libre para atender los grandes temas. Mosé acepta su consejo. Los hijos de Israel llegan al monte Sinaí donde se les ofrece la Torah. Después de que la aceptan, Dios le ordena a Mosé que le diga al pueblo que no se acerque a la montaña, y que se preparen tres días para recibir la Torah. El tercer día, en medio de truenos y relámpagos, la voz de Dios emana de la montaña, y él comienza a hablar al pueblo judío, dándoles los diez mandamientos. 1. Creer en Dios. 2. No tener otros dioses. 3. No usar el nombre de Dios en vano. 4. Observar el Shabbat. 5. Honrar a los padres. 6. No matar. 7. No cometer adulterio. 8. No secuestrar. 9. No atestiguar falsamente. 10. No codiciar. Después de recibir los dos primeros mandamientos, el pueblo judío, abrumado por esta experiencia de lo divino, pide que Mosé les transmita la palabra de Dios. Dios le ordena a Mosé que advierta al pueblo judío en cuanto a su responsabilidad de ser fieles a aquel que les habló. Comentarios a la Parasá. Mosé descendió de la montaña al pueblo 19, 14. ¿A qué hora aterrizamos? Dentro de aproximadamente dos horas, señor presidente. Bueno, voy a necesitar cerca de una hora para bañarme, refrescarme y cambiarme de ropa, antes de encontrarme con el primer ministro. ¿Puedes llamar y arreglar una reunión para las 12? A decir verdad, mejor que sea para las 12 y media. No pegue el ojo en todo el viaje. Mejor que me duerma unos 20 minutos. Ah. Y también me vendría buen un desayuno liviano cuando me despierte, solamente un pancito y un café, y un poco de cereales. Pero que sea café de verdad. Dime algo. ¿De veras hace falta que la reunión sea ni bien llegamos? ¿Por qué no la dejamos para la tarde? Mosé, el líder judío, fue de la montaña al pueblo. No se tomó un descanso. Dejó a un lado por completo todas sus cuestiones personales, y fue derecho al trabajo. De la montaña al pueblo. Basado en Rasi. Y todo el pueblo vio las voces 20, 15. Un día invernal, llegó a la pequeña aldea polaca una figura frágil que llevaba una cajita de cuero negra. Aún era muy temprano, y la pálida luz del sol apenas se coloreaba las fachadas grises de las casas. El hombre se dirigió a la plaza central. Se frotó las manos y le sopló aliento cálido. Una nube de bruma salió del otro lado de sus palmas entrecerradas, elevándose en un zigzag, y atrapando los rayos del sol naciente, al tiempo que se desvanecía. Él abrió la caja y conectó las tres partes cilíndricas del clarinete. Empezó a tocar, al principio lenta y persistentemente. El sonido era tan maravilloso que muy pronto se dejaron ver caras bostezando en las ventanas. Los niños apretaban las narices contra las ventanas. El ritmo se aceleró. El sonido era tan deleitable, tan dulce, que enseguida la gente salió a la calle y en forma espontánea se puso a bailar. La música subía más y más. La increíble dulzura del sonido doraba de deleite los rostros de los que bailaban. En esta escena vino a parar un sordo. Él estaba absolutamente convencido de que se habían vuelto todos locos. En este lugar, sin ninguna razón lógica, medio pueblo bailaba en la plaza a las seis de la mañana. Pero si se hubiera puesto a pensar un poco, se habría dado cuenta de que la voz del clarinete y su bella música eran la razón de la improvisada danza. Cuando se entregó la Torah en el Sinaí, la gente vio las voces. Experimentaron el fenómeno de kinestesia, la alteración de la percepción sensorial. Ver el sonido. Oír la imagen. Cuando se entregó la Torah en el Sinaí, a Semir radió la luz de su presencia en todo el pueblo judío unido. Ellos lo percibieron como ángeles que bailaban. Al ver ángeles bailando, comprendieron que se debía a la sublime dulzura y belleza de la Torah sangrada. Y, por así decirlo, estiraron el cuello y pararon las orejas para oír tan fantástica melodía. En comparación con los ángeles, ellos eran un poco sordos espiritualmente hablando, pues jamás habían percibido semejantes sonidos. No obstante, quisieron probar y tener por lo menos un vistazo de aquel sonido. Dios les abrió los ojos, y todos vieron aquella alegría increíble, y si bien no podían percibir la música con claridad, lo que sí podían era sentir la inmensa felicidad. Por eso se apresuraron a oír la voz de la propia Torah. Tal vez lograran alcanzar ese nivel y comprender la exquisita luz que es la Torah. Basado en Dey el Mahané Efraín. Verso 18, 11 Ahora acabo de conocer que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues aquello con que se ensobervecieron recayó sobre ellos mismos. Recayó sobre ellos mismos estas palabras hacen alusión al faraón, que quiso aniquilar al pueblo israelita ahogando en el Nilo a todos los varones. Dios hizo que se ahogasen él y sus hombres en las aguas del Mar Rojo. Verso 18, 12 Y tomó Yitró, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Delante de Dios Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Y dónde estaba Moisés, si fue él mismo quien los invitó a comer? ¿Por qué el versículo no le menciona? Pregunta el Mirash, Yalcud 270 Y explica, Moisés estaba sirviendo a sus huéspedes, conforme hizo el patriarca Abraham con los ángeles, Génesis 23, 8. La Torah nos enseña con esto que todos los que comieron ante Moisés era como si estuviesen comiendo ante Dios. Sentarse a la mesa de un sabio, tomar parte en la comida de un rabino, es lo mismo que sentarse a la mesa de Dios y gozar del esplendor divino. Nuestros sabios nos recomiendan huir de la sociedad de personas vanas y fútiles, de Lama Aretz, ignorante porque todas sus mesas están llenas de cosas inmundas, pues Dios está ausente. En cuanto a comer en la mesa del Talmit Jajam, sabio, es como si se comiese en la mesa de Dios. Verso 19, 1 1 2 2 3 3 3 Y refirió Moisés al eterno las palabras del pueblo. Las palabras del pueblo los comentaristas notan que allí donde los hijos de Israel acampaban había siempre descontento, perturbación entre el pueblo. Pero al llegar al monte de Sinaí reinaron en Israel una paz y una profunda armonía. Parecía que todos formaban un solo cuerpo y una sola voz para obedecer a Dios y a Moisés. Este es el significado de las palabras. Y acampó allí y acampar las tosenes. Y acampó allí y acamparán allí los hijos de Israel, se los acamparon allí. Y acamparon allí los hijos de Israel, señal de que el pueblo formaba una sola unidad. Fue al comprobar esta unidad cuando Dios juzgó al pueblo de Israel merecedor de recibir la Torah. Verso 19, 13 No lo tocará mano, pues será apedreado o asaeteado. Ya sea bestia ya sea hombre, no vivirá. Solamente en el caso de prolongarse mucho el sonido del yobel, cuerno de carnero, podrán subir al monte. Sonido del yobel esta palabra significa, según el lugar donde está empleada, carnero, trompeta de cuerno de carnero y jubileo, celebración de un acontecimiento en el quincuagésimo año. Verso 20, 5, No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy el eterno tu Dios, Dios celoso, que revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. De los padres en los hijos cuando éstos siguen practicando la iniquidad de sus padres, ya que los hijos no deben seguir el mal ejemplo de ellos después de conocer sus consecuencias. Verso 20, 6, Y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Millares de generaciones la misericordia de Dios se extiende por lo menos hasta dos mil generaciones, mientras que su castigo es mucho menor para los que le aborrecen. Verso 20, 14, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Que sea de tu prójimo está para allá, y la segunda del libro del Deuteronomio contienen los diez mandamientos, principios fundamentales de las doctrinas hebreas. El pueblo reunido al pie del monte Sinaí oye el decálogo y lo adopta incondicionalmente, como base de toda su existencia, diciendo, Naasebenishma, haremos y obedeceremos. La importancia de los diez mandamientos no está solamente en su significado, sino en el hecho de que constituyen ejemplos clásicos para todas las demás leyes. Fueron, por así decirlo, dados como preámbulo antes de ser contraída la alianza en el monte de Sinaí, entre Dios e Israel. Por su división en dos tablas de cinco fundamentos cada una, tenemos las categorías principales de estos fundamentos. Los primeros cinco son leyes del hombre para con Dios. Los cinco segundos, del hombre para con sus semejantes. La primera tabla se inicia con el precepto de la creencia en el eterno Dios, y los mandamientos se basan en el amor a él, lo que es la piedra fundamental del judaísmo. La segunda tabla termina con las palabras, A tu prójimo, y todos los preceptos que constan en ella tienen por base el amor a nuestros semejantes. El amor a Dios, cuando es de todo corazón, conduce inevitablemente al amor para con el prójimo, puesto que éste fue creado a su imagen. También lo inverso es verdadero. El amor al prójimo lleva al amor a Dios. Verso 20, 20, no harán imágenes de lo que está conmigo. Dioses de plata o dioses de oro, no los haréis para vosotros. Dioses de plata o dioses de oro esto quiere decir también, no convertir la plata y el oro en dioses. Comentarios a la Aftara. La revelación de la Shejina en el Sinaí, que es el tema de la Parasá de esta semana, aparece reflejado en la Aftara con la revelación de la Shejina al profeta Yesayahu. Por lo general, las personas siempre quieren ser las primeras en todo. Demostrar su superioridad sobre los demás. Esa es la fuerza que nos conduce a poseer dinero y poder. Yo soy mejor que tú. Tú estás en segundo lugar. Y hasta cuando dejamos que los otros tomen el primer lugar, cuando los colocamos delante de nosotros, por lo general queremos demostrar cuán exaltados son nuestros rasgos de carácter, vale decir, que estamos en un nivel más elevado que ellos. En la que Dusá, santidad, que pronunciamos por lo menos dos veces al día, les pedimos prestada una plegaria a los ángeles, con la que ensalzamos la gloria del Eterno. Décimos Santo, 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 es el Señor de las huestes. Todo el mundo está repleto de su gloria. El hombre no es un ángel. Cuando los ángeles dicen que Dusá, empiezan llamándoselos unos a los otros, como diciendo, tú primero, pues tú eres más grande que yo y la respuesta, no, tú eres más grande que yo. Por fin, todos alaban juntos a Asem. Los ángeles repiten la palabra Santo tres veces. Todo lo que se hace tres veces se considera que tiene permanencia en la perpetuidad. Por eso, los ángeles nunca dejan de decir Santo, ya que Asem es infinitamente Santo. Basado en Demidrash 6. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Mismorre David Canción de David. Asemro y Loegisar. Asem es mi pastor, no me faltará nada. El pastor es el que le da sustento a su rebaño. Cuando estudiamos Torah mientras un pastor humano nos da el sustento, estamos obligados a compartir la recompensa de ese estudio con esa persona. Pero cuando Asem es mi pastor, y nos proporciona el sustento en forma directa, entonces no me faltará nada de toda la recompensa que he de recibir. Este pensamiento, que está expresado en este salmo al comienzo de la cena, se repite en la bendición que se pronuncia al terminar de comer, cuando le pedimos a Asem que nos salve de depender de los regalos de las personas de carne y hueso, y que nos provea en forma directa para todo lo que necesitamos, a través de su mano llena, abierta, sangrada y generosa. Promesas de Asem. 5-31 Así perezcan todos tus enemigos, oh eterno. Mas los que le aman sean como cuando el sol se levanta, y su fuerza va en aumento. Y la tierra descansó cuarenta años. 2-16 Copyrix Copyright Shalom Averly Morgue, Monsei 10952, New York.